Es muy importante todo el trabajo que venimos llevando adelante ya hace varios años de capacitación y espacios de formación. Nos parece que es la manera de generar oportunidades para nuestros vecinos, para nuestros emprendedores y que permite fortalecer también ese espíritu emprendedor que tiene la ciudad de Crespo. Y son todas oportunidades de formación y capacitación que están disponibles acá en nuestra ciudad que llevamos adelante desde el municipio y también obviamente con los convenios que podemos hacer con otras instituciones educativas, universitarias o del Consejo General de Educación. Pero bueno, son ofertas educativas y de formación que están disponibles para todos y de forma gratuita. Eso es lo más importante. La ciudad de Crespo tiene ese ADN de empresarios siempre tratando de innovar, de superarse, de proponer nuevas cosas y eso la única manera de poder llevarlo adelante es a través de la formación. Más allá de eso, estas capacitaciones que nosotros hoy empezamos por ahí están orientadas a quienes recién inician o están en proceso de llevar adelante un emprendimiento pero vos bien dijiste, si no te capacitás, si no te formás digamos las posibilidades de éxito de tu proyecto son muy bajas entonces la manera de poder lograr éxito en lo que uno lleva adelante es a través de esta manera de formación, de educación nos parece que esa es la vía de poder superarnos todos y es una manera también de ascender socialmente. Son oportunidades, la posibilidad de cumplir algunos sueños a través de la capacitación y la formación como mencionaba el Intendente, esta es una primera parte respecto a lo que es la propuesta total en los próximos días estaremos dando la segunda parte con muchas articulaciones con otras organizaciones también con UTN, con UNER, con WADER nos hemos vinculado más profundamente a partir de un trabajo de hormiga a lo largo de todos estos años para establecer estos espacios de formación que son oportunidades que además se articulan después con lo que es la Oficina de Empleo para justamente las personas que transitan por espacios de capacitación tengan después la posibilidad de acceder a alguna línea de financiamiento justamente es una forma de acompañar al emprendedor que está necesitando un ingreso extra o es una posibilidad para mujeres que se ven en la situación de enfrentar la vida de otra manera para los jóvenes hay jóvenes de 18 años que no han descubierto si quieren seguir una carrera universitaria y la inserción o el conocimiento a partir de un trabajo puede ser una gran oportunidad Crespo tiene un entorno que facilita esto también hay un ADN que tiene que ver con el emprendedorismo y de estos espacios salen personas con autoempleo personas que después se inscriben, son autónomos y también después aquellos que tienen algún producto o servicio pueden participar de las ferias que se promueven desde el municipio así que es un trabajo interrelacionado donde la oferta también la vamos articulando en función de las necesidades este es un diálogo permanente con otras áreas para poder cerrar una propuesta que sea de interés y de valor para nuestra ciudad y para las aldeas cercanas todo lo que tiene que ver con la oferta completa que son 13, algunas con arancel subsidiado que es mínimo el aporte está disponible en el sitio web de la Municipalidad de Crespo y hay dos lugares de referencia para consultar que son la planta alta de IMEFA por la mañana y también en el punto digital que funciona en el edificio Nido de 9 a 20 horas